Lo voy a estar preparando así con una salsita de tomate de esta lata, bueno yo tengo esta lata, si tienen ahí tomatitas naturales pueden hacerlo, pero yo tengo ahorita esta lata, entonces voy a estar usando esta lata de salsa de tomate, esta ya tiene un poquito de ajo y hierbas aromáticas, entonces voy a estar haciendo, primero le voy a echar un poquito de aceite, no ocupa tanto aceite, nomás un poquito, para empezar a sofreír un poco esta salsita voy a agregar toda aquí al fuego porque esta caliente, voy a agregar la salsita, voy a agregar un poquito de agua a la lata también, para aprovechar todos estos recursos, voy a agregar un poquito mas porque igual con la salsita se siente que esta como un poquito espesa, entonces le voy a agregar así, un poquito mas de agua, ahora si le voy a subir al fuego a esta pastita ya esta aromatizada con unas hierbas que trae, tiene un poquito de ajo, pero aparte de eso, a mi me gusta el sabor que aporta el comino mixto, que yo lo preparo, ya les he explicado en otros videos anteriores como lo hago, le voy a echar una pizquita de este comino, para que le de otro poquito de sazón, de sabor y entonces también yo quiero agregarle un poquito de lo que es el caldo de tomate North, con sabor a tomate, consumir el pollo con sabor a tomate, voy a agregar un poquito y un poquito de sazón completo de la marca Varia, este me gusta el toque que le da a las comidas, miren como pueden ver no le estoy agregando tanto, no es mucho, no es grande la cantidad que le estoy poniendo simplemente para fortalecer mas los sabores, verdad de la salsa, porque recuerda que esta salsita es la que le va a dar sabor a los huevitos ancochados que ya tenemos aquí, los huevos duros voy a esperar que esta salsa tiene que herver por supuesto, verdad tiene que herver, voy a mezclar bien todo acá para que los condimentos se incorporen bien en la salsa tienen que tienen que incorporarse bien los las hierbas, los condimentos voy a probar para mi ahí está bien perfecta voy a probar o sea, ya probé, está súper rica voy a agregar los huevos ya están previamente como les dije, ya los pelé mire, esto es tan fácil esto es tan práctico si usted no hay a qué hacer de comer de preparar para el almuerzo, para las cenas ponga a ancochar unos huevitos agarre unos tomatitos y si no tiene pues tomate pues en este caso así como yo pues en una lata de salsa una lata de pasta, de tomate y listo eso es todo lo que se ocupa y ya tenemos aquí más que listo una comida fácil, práctica aquí lo único que falta es que herva tiene que hervir la salsa para que se incorpore bien con los huevos y esta salsita pues también sirve de recadito, verdad para acompañarlo yo esto lo voy a estar acompañando de un arrocito y ya lo tengo previamente listo, preparado ahí te les muestro miren ya tengo acá lo que es el arroz ya previamente miren que chulada que belleza ya lo cocine previamente yo lo voy a estar acompañando de este arroz esto está bien fácil como ya los huevos ya están cocinados únicamente me toca esperar que la pasta herva para que se incorpore todos los sabores acá con el huevo voy a estar mostrando como ustedes pueden servir a la delicia super fácil y práctico miren un platillo vamos a agarrar el arrocito para servir miren mira esto ya está si yo quiero literal solo es de esperar que herva para que se incorpore todo miren ya tenemos el arroz acá voy a servir un poco de arroz vean así miren que belleza y voy a estar agregando los huevitos un huevitos dos y miren un poquito de esta salsita recadito y esto está más que listo para que se disfrute así es que cuando piense que no haya ni que hacer de comer o que no tiene una idea a la mano algo fácil y práctico que no le tome mucho tiempo en la cocina prepara esta deliciosa receta que es bien fácil y práctica pero sobre todo muy deliciosa así que saluditos para todos